La séptima sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China concluyó este miércoles en Beijing, después de cuatro días de reunión en los que se han tratado asuntos clave y los logros del Partido Comunista de China durante los últimos cinco años. En nombre del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, leyó un informe de trabajo en la reunión. Esta sesión prepara el camino para el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebra este domingo 16 de octubre en Beijing. Tiene un gran significado como preludio al éxito del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Es una demostración de un proceso democrático integral, ya que los participantes en la sesión son elegidos por el pueblo y representan sus intereses y preocupaciones. La sesión implica un proceso de construcción de consenso, y este consenso se ha alcanzado entre los representantes para asuntos y objetivos clave, que serán repasados y revisados de manera eventual. El comunicado emitido tras la sesión detalla los desafíos, objetivos y propuestas que el Partido Comunista de China considera relevantes para los próximos años. Confirma los logros alcanzados bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, especialmente durante la última década, así como el camino correcto del desarrollo socialista. Podemos esperar una consistencia en las políticas adoptadas para el desarrollo futuro, en particular en el área de reforma y apertura económica, la cual es fundamental para la integración del futuro desarrollo económico de China con la economía global. Li cree que el comunicado también muestra la confianza en la habilidad del partido para hacer lo necesario sin importar los desafíos. Con el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China a la vuelta de la esquina, toda la atención se centra en uno de los mayores partidos políticos del mundo y en la segunda economía mundial. CGTN en español.